El sector del gran consumo ha caído un 30% en el lanzamiento de nuevos productos desde 2010, manteniéndose en mínimos históricos, según revela un informe elaborado por Promarca y Cantar WorkPanel. Así, el informe ratifica que a pesar de la recuperación económica, la innovación sigue siendo muy baja y el papel de las distribuidoras es fundamental para que un producto funcione. Necesitamos más colaboración de la distribución para que esas innovaciones lleguen a los consumidores y que realmente pueda subir el número de innovaciones año tras año en España. En este sentido, las cuatro distribuidoras que trabajan con menos producto innovador de fabricante son Lidl, Aldi y Mercadona, mientras que Carrefour sigue siendo la cadena líder en este apartado, seguida por Alcampo, El Corte Inglés y Eroski. Además, aunque el factor que determina el éxito es la propia idea, desde Promarca y Cantar aseguran que la distribución también lo es, porque no se puede comprar algo que no está en un lineal. Obviamente, el éxito de una innovación depende fundamentalmente de lo que la innovación esté aportando al consumidor y de que el consumidor pueda acceder a ella. Lo que hemos visto a lo largo de los años y que este año vuelve a producirse es que es básicamente hasta segunda pata, es decir, el hecho de no estar accesible es lo que está explicando sobre todo que los productos sean menos exitosos y que por lo tanto los fabricantes quieren invertir menos y por lo tanto al final que el consumidor no los encuentre. Por último, el presidente de Promarca ha pedido la colaboración de las autoridades, la competencia y la industria para crear un observatorio de innovación que estimule la competencia positiva para llevar más productos innovadores al consumidor.